Autoridades del Hospital General del Sur este día dieron a conocer que en las últimas 48 horas el sanatorio ha registrado hospitalizaciones de personas positivas de dengue, lo cual causa preocupación ya que en su mayoría son niños y personas adultas. Era una situación que se veía venir luego de que nueve hospitales del país habían sido declarados en alerta por la cantidad de pacientes con dengue que habían reportado en las últimas semanas. En el Hospital General del Sur nos habíamos mantenido con un número aceptable en cuanto a las atenciones en función de la cantidad de pacientes atendidos por dengue, pero en las últimas horas desgraciadamente se ha incrementado la atención por personas asintomáticas de esta enfermedad y con síntomas ya del dengue y algunos que han sido ya detecteados, que se les han mandado a hacer los exámenes correspondientes y han dado positivos al virus. Así que hoy más que nunca le hacemos un llamado a la población para tomar todas las medidas de precaución y sobre todo poner en práctica aquellas que la Secretaría de Salud ha enviado durante las últimas semanas de cómo prevenir los contagios del zancudo transmisor del dengue. El dengue es una amenaza más grande que incluso de lo que la gente piensa y en ese sentido estamos todavía no en alerta, pero sí ya si continúa de la forma como ayer y antier han llegado los pacientes al Hospital General del Sur, esto se va a convertir en una alerta, el hospital también, a consecuencia del crecimiento de que estamos preparados en cuanto a insumos, medicamentos, oxígeno de alto flujo, si alguna persona por complicaciones a consecuencia de sus enfermedades de base se degenerara la situación, todo se tiene debidamente controlado, pero eso no quiere decir de que una persona no puede incluso hasta perder la vida. Por esas razones le hacemos un llamado fehaciente a la población a mantener limpios sus solares, sobre todo libres de criaderos de zancudo, especialmente de pilas, recipientes, en donde hay que mantenerlos siempre limpios y aseados. Recordemos que el dengue y el vector del dengue es un, en este caso el zancudo, vuela 50 metros a la redonda, por lo que el hecho de que usted tenga limpia su casa no significa que no esté expuesto al virus, por lo que esto debe ser una campaña de sensibilización entre familias, entre vecinos y hacer los cercos epidemiológicos que la región sanitaria y la Secretaría de Salud está solicitando a la población. La Secretaría de Salud ha emitido una alerta a nivel nacional, ya que el sistema sanitario ha colapsado por casos de dengue infantil, informó Parametro TV Noticias y la 107.5 Radio Elusión de Mías Córdoba.